Bien amigos, esta semana una llamada telefónica por parte del sindicato de expendedores de diarios del distrito de Comas, una denuncia presentaron contra el grupo El Comercio, ellos demandan una explotación indicando pues de que el encarte o el suplemento que distribuyen los días domingos no vienen siendo cancelados. ¿Qué está ocurriendo nosotros desde aquí? Nuestra solidaridad a toda la familia y esperemos los responsables. Ellos señalan a un tal Julio Pro, quien sería el responsable de estos pagos que no se vienen realizando. Ellos han señalado que les adeudan cerca de 11.000 soles que viene esta deuda desde el año 2011. Preocupa las imágenes, preocupa la acción que ha tomado la Policía Nacional. Hay una persona que denuncia que le han roto el tímpano. Otra persona, una mujer, denuncia una agresión. Otra señora, otra expendedora también de diarios, denuncia maltratos en los brazos. Vamos nosotros a presentar este informe. Las demandas y las denuncias por agresiones por parte de efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría, según la denuncia, la Comisaría Tupac Amaru, ubicada en el distrito de Comisaría Tupac Amaru. Veamos las imágenes. Nosotros somos 250, ellos son 18, poca gente. Nuestro reclamo es así, lo siguiente. Nosotros hemos hecho un día, un día hemos hecho un reclamo por derechos laborales y convenios que no respetan. El día 11, el de la cual el diario del comercio, el trompetro 21, gestión y deporte nos están mandando los productos acá a la agencia Coma. Repesalia de los señores Julio Pro, jefe de distribución del diario del comercio, que se atribuye que nosotros le hemos faltado respeto. En ningún momento nosotros le hemos faltado respeto. Nosotros hemos reclamado por derechos laborales, por reclamar los derechos laborales. Hoy en día hemos sido castigados, porque es así, castigados por cinco días que no nos mandan requerida. Pero nosotros acá somos una base fuerte y estamos esperando que ellos vengan y solucionen nuestro problema acá. ¿Cuál es la demanda que ustedes están solicitando? La demanda es así, hay convenios que ellos han firmado y no se respetan. Entonces, uno de los puntos fue cambiar el concesionario acá, porque el concesionario acá no da el voucher como debe ser, no cobra como debe ser y cobra de más. Y si uno no sabe sacar su cuenta acá, se agarra la pasta. Entonces, tenemos que solucionar ese problema. Conmigo no lo hace porque soy secretario, pero hay compañeros que lo hacen y yo he sido testigo de esto. O sea, que no estoy mintiendo tampoco. Entonces, por eso es nuestro reclamo. Y el segundo punto ha sido que ellos nos han deudado un dinero del año pasado, del 2011, desde julio. ¿A cuánto asciende esta deuda? A un promedio de 10.000 soles. ¿Por socio? No, no. En total. En total. Claro. Sino que eso ya debería haber cancelado y pagado ya, ya desde el año pasado. ¿Y esa deuda de qué se ha generado? Productos... Del 5% del día, la venda del trombo el día domingo. ¿De nosotros mismos? De nosotros mismos. Que nosotros vendemos los trombo de acá en Gomas, se vende 25.000 trombo el día domingo. Y ellos lo tienen que dar un porcentaje que es el 5%. Y que va de casi a 500 soles. Para que la opinión pública entienda, este es por medio del suplemento que se ve. Claro, por el encarte del talán. Por el encarte del talán que nosotros cargamos estos paquetes como burro. Cargamos, pagamos de nuestro bolsillo, pagamos como se llama, un taxi para que llevar ese paquete de destino a cada distrito. ¿Y los encartes? Y los encartes. Nosotros pagamos nuestros bolsillos, pero sin embargo, ellos aducen que van a pagar, van a pagar y no se están cumpliendo este... ¿Cuántos días ya van ustedes? Siete días ya. Nosotros hemos sido... El paro ha sido el día 11 de abril. Un día ha sido, un reclamo ha sido el 11 de abril. En la cual, como se llama, este... Nosotros hemos venido dialogando. No hemos querido, paramos porque hemos querido, sino hemos venido dialogando como... Pero ellos se burlan, nosotros no nos hacen caso. ¿Sabes? Un tragado de aquí a Pando, 5 o 6 compañeros nos cuesta el taxi ir y vuelta nos cuesta 40 soles. ¿Y dónde salen esos cineros? En nuestro bolsillo sale. Por reclamarles. Pero ellos no nos hacen caso. El reclamo es justo lo que estamos haciendo, no estamos pidiendo más. La presión policial que hemos recibido, de más de 60 policías se han traído acá antimotiles como que fuéramos delincuentes. ¿Cuándo ha sido este señor? Eso ha sido el día 11. El día 11 ha sido. ¿Cuál ha sido el motivo que les han indicado? No, nosotros hicimos una protesta y ellos ahí mismo, Julio Protra con policía, no sé de dónde, pero aparecieron. Pero cuando hay un caso de pandillaje, de asalto, los policías no salen. ¿Qué dicen? No hay movilidad, no hay gasolina, el personal no está, ha salido. Pero esta vez vinieron todos los policías de todos lados. ¿De dónde? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando llegaron los policías? Han venido acá a atacarnos, a agredirnos. A nosotros, no le importó si había personas de edad, las tumbaban nomás, no les interesó. A todos por igual. La intervención ha sido el día 11. El día 11. Alta vez la señora. Nos han aventado todos arriba. El día 11. En un respetado anciano. Nos avientan, nos tiran, nos tiran. La policía. La señora se cayó. Me cayó porque perlamentó la madre. Acá acompañada de electricidad. Está a punto de perder el oído. No escucha bien. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Jesús Pardo Cartagena. ¿Qué ha pasado con usted? 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 ¿La han golpeado? Se han golpeado, todos los han llevado hasta la fermería, digamos, pasada la fiscalía, los han cerrado. Nosotros tenemos que defendernos derechos de laborar. Por defendernos derechos de laborar, eso no es injusto. ¿Qué ha pasado con usted? No está trabajando, no puede trabajar. Estamos yendo, hoy día se ha acordado, hoy día a las 3 de la tarde, se ha acordado una reunión con el centro de la federación. 3 de la tarde vamos a ir a hablar con el señor Pardo Figueroa, gerente de acá en Jirón, Mirocazada, y vamos a ir a hacer nuestro propio reclamo, porque como hemos ido, he sido viernes y sábado, la gerencia no trabaja, pero ya ayer hemos ido, hemos sacado cita ya para hoy día, 3 de la tarde. ¡Queremos solución! Señor Mirocazada, miren lo que hacen sus trabajadores, solucionan nuestros problemas. ¡Queremos solución! ¡Claro! Mirocazada tiene que saber eso, no sé si lo sepan o no. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Bueno amigos, ustedes han visto el informe que hemos realizado el día, esta semana, ¿no? Esta semana. Martes 17. Martes 17, 5 de la mañana. Lo que había ocurrido con los amigos pendedores de diarios del Distrito de Comas, entre la Avenida México y la Avenida Tupac Amaru. Golpes, agresiones de parte de la Policía Nacional, y ellos denuncian, como ustedes han señalado, han podido observar, el maltrato que hay de parte de un supervisor. Son 11.000 soles, 11.000 soles para el grupo de comercio que tiene pues muchísimos diarios. Es nada, ¿no? Es nada, lamentablemente, de repente los dueños, los gerentes o el mismo gerente de ventas desconoce esto, ¿no? Al parecer de repente el mismo supervisor, de repente se ha quedado con este dinero o informa mal lo que se viene vendiendo acá en el Distrito de Comas, ¿no? El señor Julio Pro, supervisor del grupo El Comercio, quienes han indicado los expendedores de diario, no se les paga, cerca de 11.000 soles, 11.000 soles. Ellos ya han dado a conocer este problema al Ministerio de Trabajo y esperemos que no les, a los encargados o funcionarios del Ministerio de Trabajo, no les timbre la mano cuando tengan que hacer alguna acción contra el grupo El Comercio. Son 11.000 soles, más los intereses de los meses, creo que deben cobrarse, inclusive algunos intereses, ¿no? Entonces los amigos de comercio deberían de cancelar, ¿no? Cancelar lo que le deben a esos expendedores de diarios por los suplementos, ¿no? Que no se les paga a los amigos del Distrito de Comas. Y lamentablemente el accionar, el accionar de la Policía Nacional del Distrito de Comas, los golpes, maltratos, hemos visto cómo ellos han sufrido esto solamente por protestar en contra del grupo El Comercio, ¿no? Sería bueno de repente que los amigos del comercio, sabemos que nos van a ver, de repente si no nos ven a través del canal 97GANTV, nos van a ver de repente a través de la web o de repente a través de YouTube que tomen acciones inmediatas, de repente no conocen del tema, de repente están mal informados y acciones inmediatas contra este señor, el señor Julio Pro, ¿no? Supervisor de esta zona, que se le cancele de inmediato, de inmediato a estos señores expendedores de diarios en el Distrito de Comas. Nosotros estaremos haciendo el seguimiento permanente. La próxima semana también vamos a tratar de traer acá a los estudios, a los dirigentes, para ver si ya se solucionó el tema, si el comercio pudo cancelar esa ínfima parte de dinero que gana diario este grupo, ¿no? Porque ellos son los que se encargan de repartir, de vender cada uno de estos diarios. Son cerca de cinco diarios, no vamos a mencionar los diarios, pero son cerca de cinco diarios que ellos venden en sus kioscos, acá en el Distrito de Comas, y es lamentable que por 11.000 soles tengan que haber pasado todo esto, ¿no? Golpes, maltrato de la policía, maltrato nos dicen también a partir del mismo supervisor, el señor Julio Pro, del grupo del comercio. Aldo, esto es lamentable, esperemos que sea una pronta solución y la próxima semana estaremos acá con los dirigentes, porque esto no puede ocurrir, mucho menos un maltrato de un grupo empresarial, periodístico, muy grande, que dice tenerlo todo, todo, pero maltrata de esta forma a los expendedores de diario del Distrito de Comas. Claro, y reiterar, reiterar, David, el Ministerio de Trabajo, como lo ha indicado, David, esperemos pues que sea parcial en ese tema, no temer a un medio imparcial, no temer pues que si el grupo pueda tomar alguna represalia, conocemos que este grupo maneja muchos medios de comunicación, pero también hay que dar a conocer de lo que está ocurriendo aquí en el Distrito de Comas. Son familias enteras que están exigiendo un derecho del 5% de su bien en distribuir los suplementos que salen los días domingos. Ellos han indicado de que como burros cargan y que no son reconocidos su trabajo. Nos vamos a una pausa y continuamos en el programa En la Mira Lima Norte por Canal 97 GAM TV.